Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Ani Torres. Yo le doy muchas gracias al Instituto de la Mujer por invitarnos. Estoy parte del grupo Mujeres Empoderando Mujeres. Y el día de hoy quisiera platicarles sobre algo que es muy funcional para nosotras que estamos en casa, en estos momentos que debemos aprovechar un poco más el tiempo. Y yo sé que estas herramientas que vamos a ver el día de hoy van a funcionar mucho, sobre todo para esas personas que tienen algún producto o algo que quieran exportar. Es una herramienta bastante funcional que la pueden llevar a cabo desde casa. Entonces, bueno, mi nombre otra vez es Ani Torres. Un poquito sobre lo que me dedico es exportación e importación. Entonces, todo esto va a ir enfocado, sí, desde el ámbito local, pero también proyección internacional. Entonces, bueno, la investigación de mercado, que es el tema que vamos a ver el día de hoy, se enfoca mucho en saber, en conocer qué es como la preparación para tu producto o para tu servicio. Entonces, lo que vamos a ver aquí es analizar cuáles son las acciones que llevan a cabo los consumidores, pero sobre todo, cuál es el entorno, cómo es que debemos de, cuáles son las herramientas que vamos a utilizar para preparar nuestro producto, ya sea para el mercado local o para proyección de exportación. Algunos ejemplos, así a grandes rasgos, de qué es lo que, de cuáles son las empresas que llevan a cabo esta herramienta, las tenemos en todo el mundo y los tenemos a cada momento con todos los productos que nosotros consumimos o los productos que utilizamos para llevar a cabo una actividad. Por ejemplo, tenemos a Toyota, tenemos a Aeroméxico, tenemos a Apple, tenemos a Samsung, tenemos a empresas que incluso hacen investigación entre sí para ver qué es lo que está haciendo o desarrollando la competencia para eso poder implementarlo dentro de su estrategia de negocios. Tenemos también, por ejemplo, todas las herramientas virtuales o dentro del comercio electrónico, como son Facebook, como es Instagram, que ellos incluso son herramientas o son plataformas que nos ayudan a hacer investigación para utilización de bases de datos o incluso información del consumo o del comportamiento de la sociedad que funcionan como un ente principal o un puente entre las empresas que utilizan esa información y el consumidor final. Entonces, bueno, esta herramienta lo que nos invita es a ser precisos, a ser visuales, sobre todo porque las empresas y las personas somos muy visuales. Hoy en día lo que nosotros necesitamos es un análisis simple, pero sobre todo que podamos entenderlo de forma muy, muy sencilla. Entonces, una investigación de mercado, ya sea para mercado nacional o internacional, tiene que ser precisa, tiene que ser dirigible, tiene que ser visual. La información que pongamos o que plasmemos dentro de esta investigación tiene que ser relevante y sobre todo que nos basemos en un FODA. Y para esto quiero explicar qué es un FODA. Tenemos o podemos dividirlo en cuatro cuadrantes, ¿no? FODA. En donde tenemos, primero que nada, fortalezas. Las fortalezas de la empresa. ¿Cuáles son las fortalezas? Yo, si tengo un producto o un servicio que se pueda comercializar o una idea incluso, o yo de forma personal, ¿cuáles son mis fortalezas? Después, oportunidades. ¿Cuáles son mis oportunidades? Debilidades y amenazas. En el tema de las fortalezas, estamos hablando de cuáles son las características positivas dentro de mi empresa o dentro de mi persona que pueden apoyarme o impactar en mi producto o servicio. Dentro de las oportunidades, tenemos todo el ámbito externo o el entorno que me rodea, de qué forma me afecta positivamente al producto o servicio que desempeño. Debilidades, digamos que son las áreas de oportunidad de forma interna que me pueden, no perjudicar, pero sí que puedo mejorar para poder desarrollar un producto o servicio. Y las amenazas, todo lo externo. Entonces, por eso se divide en cuatro cuadrantes, porque de un lado tenemos lo externo y de otro lado tenemos lo interno. Entonces, dentro de la investigación de mercado, es importante llevar a cabo esta introspección o este desarrollo para entonces fijar mi estrategia de negocios. Entonces, ahora, una vez que llevamos a cabo esto, una investigación de mercado. Si yo me encuentro en casa, la puedo llevar a cabo. Tenemos una herramienta muy importante que es el internet en donde nos podemos dar, podemos investigar o podemos indagar información sobre diferentes cosas. Yo siempre les comento a todos. Primero, debo de conocer, si yo tengo un producto exportable, ¿cómo es que voy a llegar al país destino? Y en ese, ¿cómo voy a llegar? Necesito definir a dónde voy a llegar. Y para eso es importante saber qué producto se comercializa en ese país. que sea probablemente similar a lo que nosotros hacemos y de acuerdo a un hábito o una costumbre de consumo. Porque probablemente yo tenga un producto, yo tenga una idea, pero ¿cómo es que ese país se desarrolla? ¿Cómo es que yo voy a definir que ese es mi país meta? De acuerdo al consumo, de acuerdo a los hábitos de consumo, de acuerdo a los hábitos de comportamiento, ¿sí? Ese hábito y ese hábito que me lleva a desarrollar el producto, ¿cómo se consume? Es decir, si yo realizo mermeladas, si yo tengo productos como café o productos como bebidas, ¿ese ese producto cuál es el hábito que tiene el consumidor en cierto país y sobre todo cómo se consume, en qué presentación? Si estamos hablando de mermeladas, ¿se consume en presentaciones grandes, en presentaciones pequeñas? Por ejemplo, un tip que les puedo dar es que en países asiáticos los consumos o los hábitos de consumo de las personas es en cantidades pequeñas porque ellos buscan normalmente presentaciones frescas y ellos, las personas, las mujeres que hacen las compras requieren ir día con día al supermercado, al autoservicio para comprar. Entonces, probablemente eso funcione en Japón o en China, pero aquí en México y sobre todo en todos los países en México, países de Sudamérica y en Estados Unidos el consumo de productos es masivo. Entre más contenga, más mililitros contenga el frasco o entre más gramos contenga la bolsa, nosotros compramos más esos productos, no somos tanto de consumo al por menor. ¿Sí? Entonces, tengo que analizar y saber bien cómo es que ese producto es consumido en ese país, sobre todo las presentaciones que se llevan a cabo. otro punto importante es la competencia. Todo en esta vida o en este mundo ya existe, todo ya se inventó. Entonces, si ya existe ese producto o hay algo similar de acuerdo a los hábitos que yo identifique en ese país que sea similar a mi producto, entonces, ¿cómo es que se vende? ¿En dónde se vende? ¿Y a qué precio se vende? ¿Y esto para qué me va a servir? Pues para saber, para tener una idea de cómo voy a distribuir mi producto, a quién le voy a vender, a cuánto voy a vender. Entonces, es muy importante conocer a mi competencia. Hay muchas empresas, como les decía al principio, empresas como Nike, por ejemplo, la empresa de zapatos. y Puma o Apple y Samsung. Nosotros observamos que siempre que vemos una campaña de una de ellas, a los pocos días vemos un producto de la otra y de repente vemos otra campaña y de repente vemos otro producto porque constantemente se está realizando un análisis de competencia el cual se llama benchmarking. Y esto es porque el mundo siempre está cambiando y nosotros no podemos quedarnos atrás. Entonces, tenemos que analizar qué está realizando mi competencia y es importante también conocer que tenemos competencia directa y competencia indirecta. Competencia directa, las empresas o personas o productos que impactan directamente a mi producto, que son similares a mi producto. Y competencia indirecta, sería un producto que el consumidor adquiriría en dado caso que no pudiera adquirir el producto que yo estoy vendiendo o el producto que ofrece mi competencia directa. ¿Sí? Para satisfacer la necesidad o la demanda. Entonces, todo esto es muy importante que nosotros podemos hacer uso de las herramientas como les comento para investigar otra herramienta que podemos hacer además de utilizar el internet para investigar todo esto porque realmente esto es pura investigación, bases de datos, tablas y al final analizar esa información para que todo esto me arroje a una estrategia. Al final lo que yo quiero es comenzar a vender, comenzar a desarrollar un producto pero tengo que tener las bases para hacerlo. ¿Sí? Entonces, investigación. Lo cual engloba todo eso que acabamos de mencionar. Otra herramienta que podemos utilizar para hacer, para para adquirir información sería el focus group o las entrevistas. ¿Sí? De hecho, las observamos ahí en pantalla. Todo lo que son preguntas directas a las personas es súper funcional porque de esta forma estaríamos adquiriendo hábitos directos o información directa de cómo es que las personas piensan. Acuérdense que todo lo anterior que vimos son bases de datos de acuerdo a lo que se ha observado a lo largo de los años, a lo largo del tiempo. Pero si yo obtengo la información directa de la persona, si yo le pregunto y adquiero esos insights, que es una de las palabras súper importantes dentro de la investigación de mercado, insights, yo adquiero la clave. ¿Por qué? Porque probablemente hay información que no se encuentra plasmada en papel o que no se encuentra plasmada en bases de datos. Pero esos insights son información o son datos que la persona nos dice sin decir. Si nosotros hacemos una pregunta y la persona tiene un comportamiento diferente o la persona probablemente duda o la persona probablemente observamos que hace algún gesto diferente nos está dando cierta información. O a lo mejor las bases de datos no llegan directamente a toda la población mundial o no llega directamente a los gustos internos de cada persona porque probablemente estos sean necesidades. Entonces, todo esto, cuando yo obtengo los insights de las personas, cuando yo tengo la información en papel, llego a conclusiones. ¿Sí? Y estas conclusiones son, pueden ser, y yo me haría diferentes preguntas. ¿Enfocaría mi producto a un nicho? ¿O sería un producto masivo? Si me enfoco a un nicho, entonces todo lo que acabo de hacer anteriormente es muy relevante porque estaría enfocado si mi producto es alimenticio, estaría enfocado al nicho gourmet, estaría enfocado al nicho natural, al nicho masivo, ¿a dónde? ¿Dónde voy a, a cuál, a cuál mercado me voy a posicionar? Porque no puedo venderla a todo el mundo. ¿Sí? Probablemente en algunos años sí, pero si estoy iniciando con algún desarrollo de producto, con una idea, con un emprendimiento, es importante ir paso por paso e identificar a quién le voy a enfocar todas mis energías. Si es un mercado internacional, lo mismo, no puedo dirigirme a todo el mundo, tengo que ir enfocado a un mercado y ese mercado será el mercado que me va a consumir meramente el producto y sobre todo el que me va a pagar mejor. Porque siempre hemos observado que la mayoría del comercio mexicano va para Estados Unidos. pero ¿qué pasa si yo les digo que en el mundo tenemos 12 tratados de libre comercio y que podemos hacer uso de esos tratados? Para eso es la información. Para eso es el FODA. ¿Sí? El FODA dentro del área de las oportunidades que tenemos nosotros como mexicanos son los tratados de libre comercio y si mi producto o si mi idea va enfocada a nivel internacional entonces ¿por qué no posicionarme en Israel? ¿Por qué no posicionarme en Centroamérica o Sudamérica donde tenemos tratados de libre comercio? Yo les mencionaba Japón otro país que tiene una cultura muy transparente y donde los hábitos de consumo pues los podemos cumplir porque ya existen empresas que exportan a ese país entonces para eso es muy importante conocer cuáles son todas las herramientas que tenemos en el mundo no solamente los tratados sino también la ubicación geográfica ¿sí? Yo les decía tratados tenemos tratados con Sudamérica en Centroamérica pero la ubicación geográfica con ellos también es estratégica entonces podemos hacer algún envío de producto en dado caso que desarrollemos la idea de forma efectiva ¿sale? entonces todo esto nos ayuda a desarrollar un nicho nos ayuda a desarrollar una estrategia ¿cómo haremos llegar ese producto? ¿o cómo haremos cómo vamos a a implementar ese producto que probablemente teníamos en la cabeza o que ya lo tenemos de forma física pero para enfocado a lo que nosotros acabamos de investigar a lo que nosotros acabamos de obtener esa información para que sea exitoso ponense que todas las herramientas y todo lo que nosotros hacemos va enfocado a que sea exitoso o que tengamos éxito ¿sí? y por eso es importante conocer la información entonces aplicación de todo esto yo les decía podemos aplicarlo de forma nacional o local o también de forma internacional meramente las investigaciones de mercado varían si es internacional o nacional a que en internacional estamos hablando de países estamos hablando de hábitos de consumo mundial estamos hablando de importación y exportación probablemente si mi producto mis energías o mi estrategia va enfocado a Europa pues identificamos que Francia es un gran consumidor de mieles y mermeladas y también de productos de artesanía pero no es México no es el único producto proveedor de no es el único país proveedor de ese producto existen países sudamericanos que son grandes exportadores a ese país o incluso mismos países europeos o asiáticos que son proveedores de alimentos para ese país entonces ¿qué voy a hacer yo diferente para causar un impacto internacional? y ahí va otro punto diferenciación y dentro de la diferenciación yo diría propuesta de valor y aclarando un poco sobre qué es propuesta de valor mi propuesta de valor básicamente es mi fortaleza es lo que me hace diferente a todos los demás productos a todas las demás empresas y a todas las demás personas entonces la propuesta de valor la podemos hacer válida o la podríamos desarrollar una vez teniendo todo esto toda esta investigación que yo acabo de hacer porque si yo identifico que cierto país es consumidor del producto que yo puedo proveer y también identifico que ya hay otras empresas que hay otros países que proveen este producto de acuerdo a los hábitos de consumo que tiene el país y se vende de tal forma se distribuye de tal forma se vende a tal costo bueno entonces ¿qué voy a hacer diferente para que mi producto para que mi producto o servicio tenga un impacto positivo en la sociedad? ¿sí? y bueno algo que también es importante conocer son los costos que me va a implicar hacer todo esto porque a lo mejor si suena súper padre y de que voy a ir a un mercado internacional y ya tengo la información en la mano pero realmente ¿cuánto me va a costar desarrollar el producto y realmente cuánto me va a costar llegar a ese país? hay que tener muy en cuenta que cuando hablamos de exportación y es la razón por la cual se promueve mucho esta actividad a nivel internacional porque en México los exportadores no pagan impuestos y es una forma de apoyar al comercio nacional ¿sí? pero también tenemos que contemplar todos los costos de logística tenemos que contemplar los costos de desarrollar esa propuesta de valor porque probablemente en México nosotros ya vendemos el producto en México ya tenemos el desarrollo de ese producto pero ¿qué es lo que vamos a hacer diferente para poder impactar? y todo esto que vamos a hacer diferente tiene un costo ¿sí? ya sea en costo de empaque hay que tomar en cuenta que algunos productos necesitan un etiquetado diferente para penetrar otros mercados incluso los mismos envases o el mismo empaque tiene que ser diferente si es grado alimenticio tiene que tener una certificación si utilizamos embalajes de madera utilizamos embalajes de cartón todo esto tiene que ser certificado para poder salir del país y sobre todo ingresar al otro país entonces todas estas modificaciones que realmente pues si ya lo realizamos a nivel nacional solo es contemplar los gastos de esa diferenciación ¿sí? y sobre todo la logística la logística también tiene un costo si nosotros ya somos procesadores o distribuidores a nivel nacional o tenemos eso contemplado para nuestra idea o nuestro emprendimiento pues hay que agregar también los costos de llevar este producto o hacer llegar este producto a otros países y ahí nos metemos a términos de negociación y cómo es que podemos hacer una mejor compra-venta de productos a nivel internacional de acuerdo al Incoterm etcétera pero bueno antes de meternos a todo esto que es logística si es necesario identificar nuestras áreas de oportunidad e identificar el mercado de acuerdo a todo esto que acabamos de ver ¿sí? y bueno una vez que sabemos cómo es que ese producto llega a esos países de acuerdo a la investigación que hicimos porque como les repito esto lo podemos hacer desde casa esto lo podemos hacer en un tiempo en ese tiempo que vamos a estar trabajando desde casa o muchas personas van a estar trabajando desde casa lo pueden llevar a cabo podemos hacer llamadas podemos investigar en internet podemos ver algunas bases de datos incluso las redes sociales nos ayudan mucho mucho para saber cuáles son los hábitos de consumo y cuáles son los productos que se venden en el mercado y entonces estando en casa podemos hacer algunos diseños de etiquetas podríamos incluso ver cómo flexibilizar en algún sabor o flexibilizar en alguna imagen ¿sí? entonces ese tiempo que vamos a tener en casa es preciso aprovecharlo para impulsar nuestro producto y sobre todo encontrar nuestra propuesta de valor muchas gracias bueno yo sé que toda esta información puede sonar un poco tediosa y que es demasiado pero poco a poco por eso son diferentes pasos para el éxito acuérdense que el éxito toma tiempo y hay que trabajarlo mi nombre otra vez Annie Torres los invito a que lleven a cabo esto a que lo vayan haciendo a que toman ese tiempo para su producto para su servicio cualquier comentario o sugerencia estoy a sus órdenes en las redes sociales están en pantalla y muchas gracias y muchas gracias gracias